y hola qué tal cómo estás por acá néstor dávila de atrae convierte el día de hoy vamos a continuar con el décimo disparador mental y este es de sorpresa sí entonces como su nombre lo indica sorpresa si tienes que sorprender a lo que es tu prospecto o tu cliente si en este caso como te lo decimos en internet un prospecto una persona que pues en algún momento ya te conoció sí pero todavía no es tu cliente lo tienes que convertir sí ahora si es un cliente que lo vuelvas un cliente recurrente una persona que ya te compró pero que le gustó tu producto tu servicio y definitivamente te va a seguir comprando cada vez que tú le pongas enfrente otro producto si un curso un entrenamiento lo que tú quieras vender sí entonces a lo que me refiero con este disparador mental es suponte tú tienes tu página de venta tienes un título llamativo un subtítulo un vídeo donde hables acerca de los beneficios al momento que adquieran tu curso tu entrenamiento la persona va a seguir leyendo en la página de venta va a pasar por las características por lo que son acerca de quién eres tú la sección donde estén los testimonios y entonces ahí ya está casi dispuesto a comprar si ya lo estás convenciendo pero qué pasa si llega a la parte de lo que son los bonos tú le puedes ofrecer bono de regalo 1 bono de regalo 2 y bono de regalo 3 si entonces aquí el tema es que también tú coloques un texto donde le coloques mira si adquieres mi curso mi entrenamiento el día de hoy pero no otro día sólo el día de hoy tú vas a tener acceso a un bono sorpresa que va a ser el número 4 si entonces pero este si en el momento que tú compres mi curso mi entrenamiento pues de esa manera te va a llegar lo que es un cupón para que puedas cambiarlo sí y solicitar lo que es tu bono de sorpresa número 4 si entonces esto realmente incentiva la venta lo puedes utilizar este disparador de sorpresa como una estrategia de venta dentro de lo que es tu negocio si entonces espero lo pongas en práctica te mando un fuerte abrazo tu amigo Néstor Dávila